bienvenidos a su programa cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad el amor a dios y el verdadero amor al prójimo se alimentan en la oración y en los sacramentos vividos en familia por eso estamos seguros que la familia es el cimiento de la humanidad coordinado por el padre roldán antonio sánchez amor conducido por joaquín castro y su grupo de familiólogos expertos en el campo familiar comenzar queridos amigos hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a este su programa cimiento de la humanidad ya que trabajar por las familias es construir el futuro de la humanidad transmitimos por el 800 am cadena baja california somos coinonía radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio sus amigos joaquín y anet como cada miércoles en punto de las 9 estamos felices de poder compartir contigo un tema más relacionado relacionado con la vida conyugal y familiar tenemos siempre en mente el claro objetivo de poner en tus manos herramientas útiles para que las apliques en tu vida diaria el querer hacer algo es un buen inicio pero nosotros te motivaremos a que te atrevas a ir más allá cambiando primeramente tú y con ello modificar la forma en la que percibes todo lo que te rodea mira puedes ponerte en contacto con nosotros o ver todos nuestros programas pasados a través de los siguientes medios claro que sí joaquín mira si si te encuentras en tijuana puedes marcar la cabina al 608 36 52 y también si estás en otro estado de la república mexicana puedes marcar al 0 1 6 6 4 6 0 8 36 52 si tú prefieres también nos puedes encontrar a través de internet mira entra a youtube escribe cimiento de la humanidad y te van a aparecer todos los programas y puedes escoger el tema que tú prefieras escuchar también en facebook escribiendo cimiento de la humanidad igualmente encontrarás varios temas para que tú puedas elegir y si tú quieres mandarnos un correo electrónico hacernos alguna sugerencia quieres darnos algún comentario escribirnos para contarnos algún tu historia personal también lo puedes hacer mira escribe de forma pegada a cimiento de la humanidad arroba hotmail.com y también obviamente te contestaremos y si quieres estar en contacto con esta tu estación aquí en coinonía radio mira entra a tejotacatolico.com en coinonía seguimos alzando la voz para evangelizar deseamos que tu semana haya estado llena de bendiciones pero si se presentaron algunos problemillas mira tal vez fueron para enseñarte una forma diferente de ver la vida y fuerza fortalecer tu fe para ser un mejor hijo de dios como siempre estoy gratamente acompañado en esta cabina y en esta vida por esta gran mujer anet cómo estás hoy hola joaquín pues muy bien joaquín ahora sí que muy bendecida me siento y pues mira joaquín ahora qué más puedo pedir si si dios nos ha dado la bendición de compartir una cabina y la vida y compartirla además con mucha gente a través de esta estación así es a mis amigos recordarán que la semana pasada estuvimos desarrollando como continuación de la semana previa el tema las diferencias bendición o tragedia ya contestaste la pregunta que te hicimos en tu relación matrimonial en tu relación de pareja esas diferencias que son una bendición o una tragedia nosotros decimos ponte en acción al comprender que tú eres muy diferente a tu cónyuge pues implica una gran responsabilidad ahora tú tienes que hacer algo al respecto ponte en acción hoy mismo reconociendo estas diferencias y aceptando mira y ojo con esto en aceptando a tu pareja como es no como te gustaría que fuera que te parece anet claro que sí joaquín hay que ser auténticos verdad y sobre todo auténticos y aceptados que bendición aceptados por la pareja verdad por la persona que más amas y con por la persona que más te ama así es pero bien decimos que en el matrimonio no basta con quererse o amarse mucho además que hay que saber convivir ahí está la clave hay muchas parejas que nos dicen no pues es que yo lo amo con toda mi alma o el esposo o la pareja dice no pues yo yo este la amo a ella este profundamente sin embargo nos peleamos estamos teniendo una vida con altos y bajos días buenos días malos y a veces ya no sé qué hacer a veces pensaba este dejar la relación o cosas por el estilo porque no basta con amarse mucho en una relación de pareja en el matrimonio el amor es necesario sí definitivamente es necesario el amor pero no queramos que con el amor nos va a alcanzar para todo desgraciadamente la práctica nos ha dicho que no es necesario saber convivir y para saber convivir hay que entender estas diferencias de las que hemos estado hablando en los dos programas anteriores para que empecemos a acercarnos un poquito más encontrar ese punto en el que siendo tú como eres y siendo yo como soy podamos tener una vida feliz así es joaquín también es importante algo que hablamos es que dentro del matrimonio cada quien juega un rol y que con responsabilidad debemos asumir y sobre todo tenerlo muy claro las parejas regularmente entran a una relación sin saber que qué parte de los de las responsabilidades que implica un matrimonio va a ser la parte que le toca en la que deberá llevar la batuta y realizarla y aparte realizarla con amor como que perdemos esa esa noción de que el matrimonio implica trabajo esfuerzo sacrificios e implica también responsabilidades que antes no tenías entonces perdemos ese espacio verdad de que hay que ponerte en acción precisamente entonces aquí es importante que lo tomemos en cuenta de que ya no eres soltero ahora eres casado y antes serás un tú ahora somos un nosotros es correcto porque tener una buena convivencia diaria pues no depende exclusivamente si las personas se quieren o no nosotros creemos que más bien depende de qué tan claro tienen los dos pues que su relación es lo más importante y que tiene siempre que estar esta relación siempre tiene que estar por encima de cualquier diferencia la que sea que tengamos pero para ir de alguna manera recordando más los puntos básicos del tema anterior dijimos que había diferentes tipos de personalidad verdad de que reflejamos nosotros en nuestra relación matrimonial porque no nos compartes algunos de ellos mira joaquín estas personalidades que comentamos son aquellas que de alguna forma hacen diferente a las personas pero que son personalidades que no ayudan que no contribuyen a que una pareja pueda llegar a ese acercamiento porque este tipo de personalidades en lugar de aportar positivamente al matrimonio pues crea ambientes negativos como el ser un amado absorbente o un amado posesivo o un amado que todo está analizando o un amado que que regularmente una vez casado está siempre desarreglado el amado aquel que ya solamente piensa en sí mismo y que se crea autosuficiente sin necesitar de la ayuda del otro cuando el matrimonio es una ayuda mutua el amado aquel que tiende a los vicios verdad como el tabaquismo o el alcoholismo y el amado aquel que es el merolico andando verdad que son muchas palabras y pocas acciones es correcto además dijimos que como soltero podía decidir decidir unilateralmente sobre quizás el tiempo que que tú utilizas para sus actividades el dinero las amistades a lo mejor tus hobbies pero el asumir en nosotros significa que todas estas decisiones tendrán que ser tomadas en pareja y ahí anet es donde ya no nos gustó así es ahí es donde donde ya le sacamos verdad donde queremos aquí seguir tomando decisiones unilaterales y sin pensar en que ahora ya no es ya no debiera ser ser de esa forma sino que ahora tenemos la responsabilidad y por amor tomar en cuenta lo que la otra persona piense lo que es nuestra pareja que piensa y que siente sobre todo así es porque libre y voluntariamente has tomado la decisión de unir tu vida a otro ser humano verdad y a través de esta decisión pues implica que vas a compartir y compartir significa el nosotros en que ya no es mi tiempo ya no es mi dinero ya no son mis hobbies ya no son mis actividades ahora nos pertenecen y como tal debemos de tomar juntos la decisión de cómo lo vamos a hacer no significa que no lo voy a hacer o sea si tengo un hobby que me gusta no significa que por eso ya no lo voy a hacer sino que la decisión debe de ser tomada en pareja para ver cómo lo vamos a compartir definitivamente pues ahí está el tema mis amigos para que ustedes lo lo puedan revisar a fondo métete a youtube y pon cimiento de la humanidad y ahí lo encontrarás anet el día de hoy traemos un maravilloso tema como yo digo un tema sasazo este es un pilar dentro de la relación matrimonial representa un eje fundamental en cualquier relación de pareja en general en cualquier relación humana pero nosotros aquí lo vamos a centrar a la relación de pareja el tema de hoy se titula cómo dialogar sin dialogar joaquín este tema me encanta a mí porque todos tenemos una boca y obviamente que sabemos hablar hablar emitir palabras pero es fundamental saber hablar efectivamente es correcto además en la relación de matrimonial el tema del diálogo es fundamental y por eso necesitamos tratarlo a fondo para poder analizar de qué manera podemos encontrar este diálogo que construye no te vayas tienes una cita aquí con nosotros pausa y regresamos la familia es la principal transmisora de la fe es importante que los padres enseñen a los hijos a orar a conocer y vivir la palabra de dios especialmente en el amor después de la pausa regresamos con más en cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad cimiento de la humanidad ya está de regreso trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad te agradezco infinitamente que continúes con nosotros en esta cita que tenemos todos los miércoles en punto de las nueve tratando el día de hoy el tema cómo dialogar sin dialogar el diálogo es para para el amor lo que la sangre es para el cuerpo pero anet como dijo el caníbal vamos por partes iniciemos primero pues con lo básico cuál sería nuestro nuestra manera inicial en este proceso de comunicación como aprendimos a comunicarnos bueno joaquín aprendemos a comunicarnos desde que nacemos desde de estando bebés aprendemos a lo que un bebito de meses se comunica claro por supuesto un bebé recién nacido se comunica y cómo se comunica a través del llanto un bebé emite sus sus balbuceos emite su llanto y una madre puede darse cuenta qué es lo que quiere el bebé anet y cómo sucede eso a mí me impresiona mucho como las señoras pueden identificar ese llanto y pueden decir si es porque está enfermo o porque tiene hambre o porque tiene cólicos porque hay que cambiar el pañal o sea identifican el tipo de llanto sin embargo nosotros sólo escuchamos un llanto la madre lo hace porque la madre pasa más tiempo con el bebé al pasar más tiempo con el bebé obviamente se crea ese lazo afectivo en donde el bebé se siente protegido amado cuidado y además la madre le está proveendo de de todos esos lazos afectivos además de lo que necesita el bebé ser ser amamantado ser bañado ser cuidado ser cambiado de pañal verdad le está proveendo de todos y pasa mucho tiempo con el bebé entonces es ahí donde la madre al pasar tanto tiempo con el bebé identifica esto que tú dices si el bebé balbucea es porque está contento si el bebé llora de tal forma es porque tiene cólicos si el bebé llora de tal manera es porque tiene sucio el pañal entonces la mamá puede identificar qué es lo que le sucede al bebé y esta es una forma de dialogar entre madre y bebé es correcto además en esta etapa pues aprendimos lo fundamental que es anet bueno aprendimos a pedir aprendimos a exigir también aprendimos a expresar sentimientos y finalmente aprendimos a hablar y esto lo hacemos pues siguiendo el método de nuestros padres quiere decir entonces que ojo con eso verdad nuestros hijos nos están tomando como un ejemplo de manera que ellos al vernos a nosotros platicar dialogar o comunicarnos con los demás dentro de la familia pues lo toman como método para expresar ellos también sus ideas o compartir aquellos pensamientos que tienen con los que le rodean siguiendo el mismo método claro que sí joaquín mira si a un bebé tú te comunicas con él y le va a escuchar se va a escuchar chistoso pero así es si tú le dices a gutata y eso implica que le haces una caricia o que le das el chupón a hugo tata y le das la mamila entonces el bebé cuando quiera la mamila te va a decir a hugo tata porque así lo identifica si lo asocia que a través de estas palabras obtiene algo quiere decir que también durante esta etapa en nuestra infancia pues aprendimos a la mejor a que a través del berrinche conseguimos las cosas claro quiere decir que si hacía un berrinche y me daban lo que yo quería a sus asocio eso verdad y el metapa adulta a la mejor sigo haciendo berrinches para conseguir lo que lo que pretendo lograr claro tú puedes hacer un berrinche en la etapa adulta ya no será igual que un bebé pero va de acuerdo a tu edad verdad un berrinche puede ser ahora azotar una puerta cuando cuando de bebé un berrinche era llorar inconsolablemente es correcto entonces quiere decir que hemos ido asimilando pues creo que un concepto erróneo de lo que es dialogar porque típicamente creemos que dialogan bien los que hablan mucho o sea que si mi compadre o mi comadre son buenos para platicar decimos hoy es que ellos dialogan mucho no platican muy bien verdad son buenos para platicar pero es sólo plática y en 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 este tema vamos a analizar precisamente cuáles son esas diferencias y cómo lograr un verdadero diálogo conyugal cómo comunicarnos verdaderamente en la pareja de tal manera que podamos entonces sí decir nosotros sabemos dialogar entonces anet empezando por eso decimos que hablar mucho no significa dialogar el diálogo conyugal pues es mucho más exigente exige profundidad no se puede conformar con un simple hablar es correcto es correcto joaquín no nos podemos conformar con eso porque podemos emitir muchas palabras y decir muy pocas cosas importantes entonces es importante que como matrimonios como matrimonio sea nuestra nuestro acercamiento en en eso que transmitimos de mucha calidad es correcto muchos matrimonios creen que hablar hablar alcanzando un buen un buen un buen diálogo porque hablan de cosas de trabajo cosas que pasaron en el día en las noticias en el tráfico de lo caro que es la vida de los vecinos del programa de televisión de los suegros muchos temas que pudieran ser no tan tan trascendentales es evidente que de algunas de estos temas se debe hablar claro que sí joaquín podemos tratarlos verdad durante el día pero no se puede cruzar los brazos y afirmar que todo está logrado en el área del diálogo matrimonial además debemos de recordar que muchos hablan muy bien exigiendo ser escuchados pero también muchos no escuchan eso es típico por eso pues dios nos dio dos oídos y una boca no para escuchar el doble de lo que hablamos pero bueno vamos haciendo esta diferencia miren mis amigos hay tres niveles en este concepto que hablamos ahorita que es el platicar el informar y el dialogar el platicar es una conversación que no lleva un objetivo definido es decir es sólo un intercambio de mensajes el emisor el que está enviando el mensaje no lleva un propósito específico sino simplemente compartir una idea o compartir algo que le está sucediendo pero en este platicar lo podemos quizás experimentar con el vecino cuando sales de tu casa y le dices a mira vecino este parece que va a llover o sea es una simple conversación o cuando te sientas con tu esposo y dices oye pues este el kilo de tortillas ya lo subieron ella está más caro es decir simplemente estamos compartiendo palabras sin un objetivo definido dialogar en pareja es alimentar permanente el amor conyugal hacer que éste crezca y se fortifique entonces a partir de eso tenemos el informar el informar se da a través de una sola vía el emisor envía el mensaje y no espera respuesta del receptor por ejemplo cuando tu esposa te dice sabes que este mañana se vence el recibo de la luz o mañana nos citaron con el director de la escuela de juanito o te dejé las llaves del carro en la alacena o cualquier otra expresión que se manifiesta de una sola vía esto es típico por ejemplo en este caso que estamos hablando nosotros contigo lo estamos haciendo de una sola vía estamos informando porque no hay retroalimentación alimentación de tu parte o sea tú solo nos escuchas así es como se da este proceso de informar y en la relación de pareja mis amigos es típico y muchas de ellas se mantienen años y no toda la vida solo informando entre platicar e informar y no alcanzan lo que nosotros estamos en este momento solicitándote que es un diálogo profundo nos pasamos mucho tiempo simplemente dando esos mensajes de una sola vía yo te doy una información y tú me das otra información yo te contesto con información y tú me regresas información y así nos la pasamos y eso mis amigos en la relación matrimonial no es un diálogo y por otra parte bueno tenemos lo central lo medular lo que lo que comentó joaquín que era uno de los ejes del matrimonio que es el dialogar esa parte del diálogo joaquín que no puede faltar podremos podremos tener los tres podemos platicar de cosas que realmente no son tan trascendentales en nuestras vidas pero que ayudan para llevar una sana convivencia podemos informarnos es más debemos informarnos las cosas verdad pero lo que no puede rescindir el matrimonio es del diálogo y ese diálogo profundo es correcto definitivamente en la relación matrimonial es sano que tengamos los tres mis amigos el informar el platicar y el dialogar pero ojo con eso no se vayan estancar nada más en el platicar o en el informar hay que llegar al diálogo ahorita regresando del corte te prometemos vamos a compartir contigo este concepto de cómo se consigue un verdadero diálogo profundo en el matrimonio este tema es largo este tema da para más te decimos que quizás lo vamos a tener que desarrollar en dos programas porque es un tema bastante amplio pero queremos darle la importancia porque toda relación matrimonial debe de fincarse bajo un buen diálogo un buen diálogo conyugal mira no te vayas regresando de la pausa así que toma papel y lápiz porque te vamos a dar algunos tips de cómo lograr este diálogo profundo en el matrimonio pausa y regresamos la familia es la principal transmisora de la fe es importante que los padres enseñen a los hijos a orar a conocer y vivir la palabra de dios especialmente en el amor después de la pausa regresamos con más en cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad cimiento de la humanidad ya está de regreso trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad ya estamos de regreso compartiendo contigo este maravilloso tema cómo dialogar sin dialegar la lengua pesa prácticamente nada sin embargo muy poca gente puede detenerla anet antes de ir al corte le prometimos a nuestros amigos compartir pues cómo se consigue un verdadero diálogo matrimonial profundo bueno primeramente no es fácil no es rápido y no es gratis y no es gratis porque nos debe de costar el tiempo la dedicación el esfuerzo que hay que poner en un diálogo en un verdadero diálogo profundo cómo se consigue primeramente hablando de uno mismo buscar siempre al hablar del nosotros segundo comunicando al otro los propios sentimientos cuando tú quieras tener un diálogo profundo con tu cónyuge lo primero que tienes que pensar es que vas a hablar de ti de lo que tú sientes de lo que tú piensas de lo que tú crees de lo que tú quisieras no tratando de decir es que tú quieres aquello porque no estás dentro de la persona para saber que siente que piensa que quiere entonces de ti solamente así es que al dialogar profundamente en pareja significa entonces que se van a compartir íntimos pensamientos quizás tristezas alegrías a lo mejor deseos o pequeñas cosas de la vida en común entonces dialogar dialogar con la pareja significa compartir sentimientos por eso entonces cuando hacíamos la diferencia entre informar y platicar pues ahí no estamos realmente compartiendo sentimientos verdad simplemente estamos dando información o quizás compartiendo algunas expresiones o algunas palabras pero no estamos hablando de lo nuestro verdad de lo más íntimo de nosotros eso que no compartes con cualquier persona eso que nada más con la persona especial que en este caso es tu pareja compartes pues qué es lo que sientes qué es lo que piensas cuáles son tus tristezas tus alegrías si se refiere a la relación pues cómo te sientes dentro de la relación qué partes de ti a lo mejor se encuentran confundidas o confundidos o a lo mejor qué partes necesitan trabajo es decir esto habla de ti de tu interior de quien tú eres exactamente joaquín mira hay personas que nos han dicho es que no sabemos de qué dialogar no es que digan no sabemos dialogar no sabemos qué tema abordar en un diálogo y les hemos preguntado será así o será que están tan distanciados que sienten no tener nada en común y por eso no saben qué temas abordar en un diálogo se puede dialogar sobre muchos temas pero lo fundamental es hablar de uno mismo para eso es el diálogo profundo para emitir lo que los sentimientos que se tienen en el momento lo que se piensa lo que uno le está doliendo lo que a uno le está haciendo feliz y compartir verdad de lo que se siente al estar juntos o alejados se puede hablar ya sea por diversos motivos por trabajo por familia por lo que sea los sentimientos que se producen los hijos se puede platicar lo que se experimenta ante un disgusto o una alegría al compartir el mismo lecho también se puede se puede dialogar se puede emitir que se siente dialoguen para que se reviva el amor porque el diálogo es para el amor lo que la sangre es para el cuerpo como dijo joaquín el diálogo te hace y te lleva a conocer ahora sí que lo más íntimo de la persona que es tu cónyuge y el que ama dialoga así es de que entonces hablaremos de un verdadero diálogo conyugal cuando los cónyuges están compartiendo esos íntimos sentimientos ese no sé qué pero no sé cómo sin embargo te lo comunico a ti verdad te hago parte de mi sentir yo lo veo esto muy reflejado en que esta parte de ti no se la compartes a cualquier vecino es decir tiene que ser una persona muy especial y en este caso hablamos de tu cónyuge sólo con él tienes la confianza para mostrarte tal como eres y ahí es donde empieza a tomar forma el diálogo cuando estos sentimientos se comparten de tal manera que te muestro el ser humano que hay dentro de mí así es joaquín además este compartir diálogo profundo solamente se da en los cónyuges bien dices tú no con cualquier persona pero sí sólo en los cónyuges es correcto mira Anet te voy a compartir un reportaje que encontramos y pongan atención en esto mis amigos un reportaje de noticieros Televisa muy profundo que se hizo sobre el cerebro del hombre y de la mujer cómo nos comunicamos Anet cómo el hombre decodifica la información que viene de la mujer y cómo mejoraremos ese proceso de la comunicación en tanto nos conozcamos más por eso nos pareció muy interesante sobre todo ahorita que estamos hablando del diálogo conyugal para que podamos tomarlo en cuenta la próxima vez que tú quieras establecer un diálogo con tu pareja pues que no es la misma comunicarse de hombre a hombre que de hombre a mujer así es joaquín veamos el vídeo pongan mucha atención y adelante con el vídeo usted cree que su marido o su pareja no le pone la atención que quisiera cuando le cuenta algo el tema que sea a todos les pasa lo mismo el responsable es el cerebro que no es que no nos quieran escuchar es que les es más difícil seguirnos y la explicación es científica el hombre registra o decodifica la voz femenina en el hemisferio cerebral derecho donde también se decodifica la música cuando ellos escuchan voz de mujer su cerebro la registra como si fuera una sinfonía con tonos sonoros muy complejos y por lo tanto la decodificación es muy lenta terminas con una idea o con una frase comienzas con la otra y el hombre no puede ir siguiendo la misma velocidad llega el momento en que el sistema de alguna forma se satura y entonces los hombres nos dejan de escuchar ya no son capaces de seguir decodificando porque los hemisferios cerebrales de las mujeres y hombres son distintos aunque eso no significa necesariamente más o menos inteligencia las mujeres hablamos en espiral es decir vamos de una idea a otra sin terminarla podemos retomar temas sin problema porque tenemos más desarrollada una estructura del cerebro que se llama cíngulo y comenzamos con que vi a María María la esposa de Pedro Pedro el primo de Margarita Margarita aquella que vivía en Jalisco sí en aquel pueblito y empezamos a dar mucha información no manejamos una información de manera lineal y simplemente dejan de escucharnos se pierden porque su cerebro ya no puede y es que además la situación se complica porque la poca conexión de los hemisferios cerebrales de los hombres impiden que si ellos por ejemplo están hablando por teléfono leyendo o viendo la televisión difícilmente podrán escuchar a alguien si les habla recomiendo a los científicos que para que los hombres nos escuchen realmente hay que hablarles con ideas cortas, claras, con voz más grave y evitar varios temas a la vez Marisa Rivera, Noticieros Televisa parecen iguales, pero no hay importantes diferencias en el cerebro femenino y masculino sí, de hecho las mujeres tenemos un cerebro desde antes de nacer que está hecho para la comunicación las estructuras, el número del cableado interno del cerebro es mayor en nosotras por eso hablamos rápido de varios temas a la vez y por eso ellos se pierden en nuestra conversación lo más padre fue que fue mi novia no nos escuchan porque su cerebro decodifica muy lentamente nuestra voz a veces que le digo, ¿sabes qué? no hiciste esto que te dije ¿cuándo me dijiste? sí te dije, la mañana te dije que hicieras esto y no me ayudaste tengo que recordarle que ya se lo había dicho antes pero si se trata de cortejar a una mujer, ahí sí ponen atención, escuchan perfecto y es que cuando un hombre está en proceso de enamoramiento tiene activado el sistema de recompensa eso permite que la voz femenina la decodifiquen sin problema hay mucha dopamina y ahí está el sistema de recompensa activo para alcanzar el objetivo también hay explicación científica porque un hombre le cree más a otro hombre que a una mujer aunque sea su mamá o su esposa cuando un hombre escucha una voz de mujer, que además es complicado, que además hablamos en esta espiral no le da tanta credibilidad, pero si escucha el mismo dato en una voz masculina al activarse la zona de la corteza que guarda la información de la memoria episodica entonces le da mucho crédito su cerebro no cambiarán, así está diseñado lo mejor será cambiar las formas de comunicación con ellos por ejemplo, hablar más grave no saltar de un tema a otro con ideas cortas y concretas tampoco tratar de hablarles cuando realizan otra actividad va directo al fracaso otra de las recomendaciones de los científicos es mantener el contacto visual cuando se habla con los hombres para hacerse orarnos de que realmente nos ponen atención y nos escuchan porque así es el cerebro del hombre y la mujer Marisa Rivera, Noticieros Televisa La familia es la principal transmisora de la fe es importante que los padres enseñen a los hijos a orar a conocer y vivir la palabra de Dios especialmente en el amor después de la pausa regresamos con más en Cimiento de la Humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad Cimiento de la Humanidad ya está de regreso trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad Ya estamos de regreso compartiendo contigo este interesante y apasionante tema dialogar sin dialegar para el diálogo el primer paso que se requiere es pues que los dos quieran que los dos quieran dialogar que tal como les pareció el video está muy representativo nos explica muy bien como se da este proceso de la comunicación Anet pero mira hay expresiones que demuestran una actitud egoísta al momento de dialogar que las hemos escuchado muy frecuentemente ¿cuáles podrían ser estas? mira hay expresiones que son muy comunes y que vale la pena que las repasemos Joaquín para sobre todo para tener la conciencia de que estas expresiones no ayudan a un proceso de comunicación y tratar de evitarlas como ejemplo ya sé lo que vas a decir ya vienes otra vez con la misma historia estoy cansado o estoy cansada hoy no hoy no estoy para oír problemas quédate con tu idea que yo me quedo con la mía déjame en paz ya quiero dormir estoy viendo la televisión todas estas expresiones no ayudan a que podamos tener un diálogo profundo al contrario separan y entonces la pregunta sería pues ¿cuál de esas es la tuya? así es ¿cuándo la has utilizado tú amigo o amiga que me escuchas? ¿cuándo tu cónyuge ha querido dialogar contigo y tú has dicho alguna de esas expresiones? hay que poner atención en ellas porque denotan una actitud egoísta al momento de dialogar pero hay condiciones indispensables necesarias para poder establecer este diálogo que no pueden pasar desapercibidas que necesitan ser consideradas por ejemplo la número uno y la ponemos al inicio porque es la más importante la primera condición indispensable es que los dos quieran dialogar es imposible llegar a un verdadero diálogo si solo uno de los dos quiere o sea no se vale decirle al otro siéntate ahí porque vamos a dialogar no o sea tiene que ser acordado este diálogo debe de de partir de la profunda necesidad de los dos de poder compartir estos sentimientos entonces lo más importante es pues que quieras dialogar si los dos quieren dialogar ya vamos bien vamos por buen camino pero hacia la fuerza así imponiendo así como porque ahorita se me ocurrió que en coinonía dijeron que el diálogo era importante siéntate porque vamos a dialogar no así no funciona necesitamos que las dos partes verdaderamente quieran encontrar este diálogo profundo ahora no hay que confundir es que los dos quieran en el mismo momento verdad porque uno puede decir bueno yo si quiero pero ahorita no y el otro no es que nunca quiere dialogar no es que yo nunca he dicho que no si quiero pero ahorita no entonces que los dos quieran es indispensable para poder iniciar un proceso sano de diálogo y que los dos quieran en el mismo momento es correcto es correcto por eso más adelante compartiremos contigo una técnica para poder ponernos de acuerdo precisamente en los tiempos en los tiempos para coincidir en los tiempos y que ya no haya esa condición en donde uno si quiere en este momento pero el otro no la segunda sería hay que respetar al que habla ay Anet muchas veces en este proceso de diálogo nos arrebatamos las palabras uno de los dos es el que el más locuaz verdad el que tiene más ideas frescas ahí o tiene una facilidad de palabra mucho mayor y no suelta el micrófono bueno ese no soy yo definitivamente hay que respetar al que habla siempre hay que dar lo que tú quieres recibir y toma en cuenta que tú vas a tener tu momento para emitir tus ideas tus opiniones tus sentimientos de igual manera debes de darle el tiempo al otro para que lo haga si no no va a haber entendimiento y es importante que guardes silencio cuando el otro habla e igualmente el otro guarde silencio cuando tú hablas una técnica que nosotros le recomendamos a nuestras parejas es que cuando existe esta situación en donde se arrebata la palabra y el que la agarra no la suelta pues utilizar la técnica de los 10 minutos o los 5 minutos depende de cómo se pongan de acuerdo ustedes es decir 5 minutos hablas tú y yo me callo y te escucho y entiendo y pongo atención a lo que me estás diciendo y luego después 5 minutos hablo yo otros 5 minutos hablas tú y así nos vamos dando estos tiempos necesarios pero con disciplina ¿verdad Ned? o sea verdaderamente cumpliendo pues esos 5 minutos yo me callo y aunque quiera rebatir lo que estás diciendo no se vale hay que esperar a que el otro termine su tiempo para yo continuar hay parejas que no es necesario ¿verdad? que si se da esta fluidez en la comunicación y si hay esa paciencia de esperar a que el otro termine la idea para entonces este hacer la retroalimentación pero si es tu caso te recomendamos esa técnica de los 5 minutitos para poder dar este ritmo necesario e importante en el proceso de comunicación dentro del respetar al que habla es importante considerar pues verlo de frente ¿verdad? no hablar de espaldas tratar de ponerle atención mirándolo los ojos a lo mejor pequeñitas expresiones para validar lo que dice para que sienta que le estás poniendo atención eso es parte del respeto que se le da al que habla quiere decir que en eso debemos de considerar Anet no hacer gestos muecas o ademanes o expresiones con la cara ¿verdad? faciales o fruncir el seño o hacer ademanes es decir pues el otro puede interpretar a través de tu lenguaje corporal cosas que a lo mejor no contribuyen a verdaderamente lograr esta verdadera comunicación entre los dos si tú estás tratando de manifestar tu idea para que el otro la pueda entender y está haciendo caras y gestos pues entonces este proceso se va bloqueando porque ese diálogo se convierte en de alegar porque empezamos a discutir exactamente Joaquín otro punto importante es pues no hablar al mismo tiempo eso ya entra también entre respetar verdad al que habla y no estar hablando al mismo tiempo porque no se escucha lo que se dice entonces al no escuchar lo que se dice pues no estás entendiendo entonces puedes reaccionar en lugar de tomar acciones de acuerdo a lo que la persona plantea sino reacciones a lo que tú supones que dijo entonces es importante guardar silencio debemos pensar en lo que dice el otro muchas veces Joaquín se nos da que en lo que menos estamos atentos es en lo que dice el otro estamos atentos a lo mejor calladitos pero nuestra mente está dando un viajecito en lo que me toca decir y en lo que tengo que refutar y en lo que yo estoy pensando en todas las cosas que estoy pensando para decirle cuando me toque a mí hablar y esto no está bien porque uno tiene que tratar de abrir su entendimiento en lo que el otro está diciendo no para refutarle ni contestarle inmediatamente sino para entender lo que nos trata de decir eso es lo importante precisamente el tener la mente dispuesta para entender el mensaje que me está enviando el otro pero desgraciadamente Anet nos pasa que la bloqueamos con ideas o estructurando mensajes o palabras para responder a lo que tú me estás diciendo cuando en realidad eso no contribuye porque ni he recibido el mensaje correctamente cuando ya estoy respondiendo otra cosa y muchas veces respondemos en base al lenguaje no verbal que me está dando el otro y no necesariamente al mensaje al contenido del mensaje que estoy recibiendo otro punto importante Joaquín es es básico dialogar con humildad a veces estamos tan predispuestos a pelear que nuestras palabras se emiten y también nuestro cuerpo emite un diálogo prepotente en lugar de disposición a entender y ser escuchado sino manifestamos una prepotencia o una agresividad entonces es importante que al momento de querer entablar un diálogo tratemos de ser humildes hasta cierto punto tranquilidad apertura al entendimiento a las palabras que sean suaves que no sean agresivas que no golpeen al corazón de la otra persona así es porque en realidad muchas de las veces lo que se da aquí es un duelo de poder en donde lo más importante es demostrar que el otro está equivocado y perdemos mucho tiempo y se nos va el hilo de la conversación y este proceso se frustra porque hay demasiado interés en demostrar que yo soy inocente y tú eres culpable que yo estoy diciendo las cosas bien y tú las estás tomando mal y ya nos perdimos ¿verdad? en este sentido el diálogo entonces ya no va a ser constructivo también otra actitud importante es estar dispuesto a cambiar porque el diálogo pues nos debe de ayudar a cambiar Claro el ser proactivos en lugar de reactivos es importante cambiar las posturas de reaccionar agresivamente reaccionar por ganar situaciones que se dan a veces inconscientemente en un diálogo estar dispuestos a que el diálogo nos favorezca a un cambio de actitud Así es pues mis amigos miren este tema es bastante amplio les prometemos la próxima semana continuar con la otra parte de todo este proceso de diálogo para que tú amigo o amiga que me escuchas lo pongas en práctica inmediatamente con tu pareja y empiecen a buscar este verdadero diálogo en donde el compartir sentimientos sea enriquecedor para los dos ahí está el reto no me fallen nos vemos la próxima semana no nos vamos sin antes recordarte que si no tuviste éxito hoy lo tendrás mañana porque mañana mañana comienza la vida hasta luego amigos el programa cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad